Pues el ambiente sí estuvo padrísima, incluyendo a Meneses y a Diego con los que fui de acompañantes. Pues sí estuvimos muy cómodos con el hospedaje. La carrera del Cerro Rojo igual tiene muy buenas veredas y una demandante que es la subida de los primeros 5 kilómetros. A mí sí se me dificultó un poquito las subidas y las estrategias que ellos tenían igual. Sí son muy buenos, quizá por lo que ya llevan más tiempo que yo o por la experiencia o quizá también por el lugar de donde vienen, el lugar de donde viven. Como en las bajadas, ahí es donde me molestaba la lesión, pues ahí es donde me fui cuidando más y traté de bajarle al ritmo para no lastimarme y no terminar la carrera. Es mejor, traté de llevar un buen ritmo en las bajadas para que no sufriera de otra lesión. Pero hasta ahorita con el resultado me quedo con esa espinita de qué resultado hubiera dado sin la lesión. Al entrenamiento pienso empezar más seguido lo que es las subidas que tienen más altimetría para que así con el chico lleguemos con mejor físico y así ojalá dar otro buen resultado. Estos dos, la ratito es por apoyar. No es una ratita, no es una ratita, no es una ratita. No es una ratita, no es una ratita. Lo hace antes de la carrera. A lo mejor no es la competencia, bueno, la competencia es por si fuera de esta noche, no es una típica. No es una ratita, no es una ratita, no es una ratita. por mensaje.